¿En qué estado se encuentran las negociaciones y qué grado de implicación tiene la Junta de Castilla y León en relación al acuerdo y colaboración con Telefónica por este proyecto? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, mire, la política de emprendimiento es clave para la Junta de Castilla y León, sobre todo por lo que supone en creación de empleo. Usted sabe que hubo una ley, la Ley 5.2013, que se aprobó la pasada legislatura, de estímulo a la creación de empresas con el objetivo de promover la actividad de los emprendedores en cualquier sector económico. Y en desarrollo de esta ley se aprueba el primer plan de apoyo a la creación de empresas 2014-2016, que incluye 48 medidas, que ya se ha ejecutado en dos años, hasta el año 2015, con un importe total de 71 millones, lo que supera la previsión inicial. También estamos haciendo ahora la futura estrategia de emprendimiento e innovación, en el que es muy importante la colaboración público-privada, con programas que favorecen el emprendimiento. Y dentro de ellos debemos reseñar, por su especial importancia, el Open Future de Telefónica, en el que estamos trabajando actualmente, como ahora le diré. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Castaño. Gracias. Pues, justamente, por esto, señora consejera, por su respuesta, le formulamos estas preguntas, para impulsar la acción de su consejería, para que no se descuide ni deje de escapar a este tipo de oportunidades. Ya sabe que nosotros apostamos seriamente por la innovación, al igual que se lo hemos escuchado a ustedes y al resto de los partidos políticos de este plenario. Y por eso, pues, no nos gusta recordarle la importancia de fomentar y apoyar este tipo de iniciativas, esta oportunidad como la que se nos brinda, en este caso, en Palencia. Ni más ni menos que lo que se pretende con este tipo de iniciativas es cribar un volumen mucho mayor de proyectos para seleccionar mejor sus potenciabilidades, a través de una plataforma tecnológica online y una serie de espacios físicos de crowdworking para la innovación colaborativa. Para ello, usted sabe bien que hace falta una alianza y una colaboración seria entre las instituciones, ayuntamientos, gobierno regional, gobierno nacional, para poder crear estas incubadoras, estas aceleradoras de base tecnológica que pueden atraer inversión y crear riqueza y, como no, tejido productivo. Acuérdese, señora consejera, y espero que le sirva de ejemplo, que este país se propuso buscar allá en 1992 el potencial entre nuestros jóvenes, entre nuestros jóvenes atletas y deportistas. Ya sabe en qué nos hemos convertido. Por lo tanto, el talento está ahí fuera. Lo único que hacer es buscarlo y aflorarlo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Pues, mire, en desarrollo de lo que le he dicho anteriormente, de ese ecosistema emprendedor y, en concreto, en el programa Open Future, hemos dado los siguientes pasos. Primero, se aprobó el 22 de abril de 2016, por la Comisión Ejecutiva de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, la firma del protocolo regulador del despliegue de este programa en Castilla y León y del convenio de colaboración para el uso de la plataforma online Open Future. Se firmaron, estas se van a firmar de manera oficial cuando haya disponibilidad de agendas. Estamos esperando para encontrar un día para firmar. Pero ya se está trabajando en este programa. Ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de León y Telefónica en actuaciones previas de un espacio de crowdworking en el Parque Tecnológico de León para el desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador. Y, para ello, se están ejecutando las siguientes acciones. El acondicionamiento del espacio, que es lo primero, con mobiliario necesario, con red wifi, etcétera. La identificación de las empresas de la provincia de León, que proponen un reto de innovación en colaboración con el personal del Ayuntamiento de León a través del Ildefe, que se están identificando ahora mismo, como digo, retos entre las empresas de León. Una vez identificados, se va a proceder a publicarlos a través de la plataforma Open Future y a los emprendedores seleccionados ubicarlos en esos espacios crowdworking que ahora estamos adaptando. Se está trabajando también en el diseño de un paquete de servicios avanzados de acompañamiento para prestar a estos proyectos, como son la definición del modelo de negocio, la interacción con potenciales clientes, la identificación de necesidades financieras, la mentorización de expertos por la industria en la redacción del plan de negocios. Proyectos que, cuando superen la fase de viabilidad, serán remitidos a la lanzadera financiera para su financiación. Se seguirá de común acuerdo con Telefónica el despliegue de espacios crowdworking, identificando retos en las ciudades de Valladolid, Burgos y Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca. Después se puede extender al resto de Castilla y León. Asimismo, se ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Segovia, por el que preguntaba, poniendo a disposición los servicios y productos financieros de la ADE y todavía no hemos recibido contestación. Señoría, por último le digo que la Junta somos plenamente conscientes que tenemos que favorecer el emprendimiento digital y para ello se han promovido acuerdos con otras entidades líderes, como Microsoft, Amazon, CLH, la Caixa o la Fundación para la Innovación Bank Inter, entre otras, que es necesario seguir fomentando esta colaboración público-privada para fortalecer el tejido empresarial competitivo, innovador y generador de empleo de calidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.